¡Hola Brechers! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video en mi canal, su canal, nuestro canal. El día de hoy vamos a estar haciendo otro video de comiendo todo un día como una youtuber. Y en esta ocasión vamos a estar haciéndolo. Vamos a estar comiendo por 24 horas como Ale Banana. Ella es una youtuber colombiana también y es vegana. No vamos a comer carne todo el día. No que yo soy tan carnívora. O sea, yo me adapto a muchísimas formas de comer, pero necesito mi carnesita. Pero como un día que yo no como carne, está bien. O cosas que vengan de los animales. Entonces, vamos a empezar con este video. Para el desayuno voy a estar utilizando un pozuelo. Ustedes se lo pueden imaginar. Yo cogí como que varias recetas de varios videos de ella que se acomodaran a lo que yo podía conseguir y lo... Y yo como. Entonces, el desayuno lo voy a estar haciendo en esta taza. Voy a hacer un mug de chocolate. Es como un bizcocho de chocolate. Aquí. Vamos al mambo. Bueno, no sé cómo voy a grabar esto porque el trípode se me dañó. Entonces, necesito... Aquí tengo la receta. Yo anoté todo lo que necesitaba. Anoté ahí. Necesito una cucharada de cacao en polvo. Una cucharada de cacao en polvo. Media cucharadita de bicarbonato de sodio. De bicarbonato de sodio. Esto es cacao orgánico sin azúcar. La azúcar que va a tener es la que yo la voy a echar. Entonces, necesito media taza de harina de avena. Media taza de harina de avena. Yo la tuve que hacer molida la avena porque no tenía avena en polvo. Una pizca de sal. Una pizca. Y esto lo bato, lo bato, lo bato, lo bato, lo bato, lo bato, lo bato. Hasta que esté todo bien conjunto. Entonces, ella aquí dijo que hicieran como que un agujero en el medio. Y que ahí pongamos una cucharada de mantequilla de manito. Para esto voy a tener que soltar la cámara porque esta mantequilla, bueno, ahí salió ella, sí. Entonces, le vamos a empezar a incorporar una taza de leche. En este caso yo voy a estar usando de almendras. Y lo vamos a batir poco a poco. Entonces, el endulzante que voy a estar utilizando para esto, porque no está dulce. Voy a utilizar esta esplenda líquida, que no es azúcar. Y le voy a agregar un poco. Esta ya se acabó. Ya se acabó, así que voy a tener que usar otra. Aquí tenemos refuerzos. Para cuando se acabé. Ok. Con dos chorros de esos ya está bien. Entonces, lo bato, lo bato, lo bato, lo bato, lo bato. Yo como que lo voy a pasar a otra taza porque a mí como que se me hizo más que a ella. Lo quería en mi taza de bracheros, pero no cabía. Entonces, el último paso es poner media banana. Medio trocito de banana en el medio. Para esto, los voy a acercar para que puedan ver. Ya dijo que pusiera medio trocito de banana en el medio. Así. Esto era como para que el mug como que crezca. Ay, el bizcocho como que crezca. Y aparte que va a saber rico con esa banana en el medio. Ahora, dos minutos. Quiero estar aquí chequeando ese microondas porque es la primera vez que yo lo hago. O sea, yo me llevé de la receta que ya tenía ahí en el video. Y como ella la estaba haciendo, pero yo no sé. Y no sé cómo es su microondas también. O sea, no sé si tenga la potencia que tiene el mío. Vamos a ver si dos minutos es suficiente. Ay, eso está creciendo. ¿Qué? No se puede ver que... No te lo puedo creer. Ay, no te bote, por favor. Que termine en esas dos minutos. Ay, que se cocine bien por dentro, por favor. Pero yo voy a eso creciendo. Que no se bote. Se acabó. Yo tengo que darle más tiempo. Está casi hecho. Pero hay que darle más tiempo. Claro, miren. Le voy a dar dos minutos más. Dos minutos. El sabor está bueno. Bueno, yo creo que ahora sí se hizo. ¿Qué ustedes creen? Está caliente. Ahora el próximo paso es decorarlo. Pero esto se está como que hundiendo. Yo le voy a echar un poco de syrup de chocolate. Ella le echó por arriba chispas de chocolate. Y le echó también caramelo, dulce de leche, así en syrup. Y yo le voy a echar este. Solo un poco para decorarlos por arriba. Ya se me dañó. Y ya. Este va a ser mi desayuno. Vamos a probar esto, señora. A ver cómo quedó por dentro. Oh my God. Vamos a ver. Llegó la hora de la verdad. Está bueno. No era lo que yo me esperaba. Pero está bueno. Y está caliente. Qué rico se ve. Y la banana que tiene en el centro. Miren cómo queda. Hay banana caliente. No me gusta la banana caliente. Será por eso que no me gusta el plátano maduro. Porque no me gusta la banana caliente. No. Blecheros. Me bañé. Hizo ejercicio y me bañé. Aunque no lo parezca. Ahora voy a hacer la pasta de champiñones Este va a ser el almuerzo Ella hizo una pasta de quinoa Al igual que Pautips Pero yo no encontré pasta de quinoa Y fui a otro supermercado que está más cerca Por aquí de la casa Más cerca que el otro Y vi esta que dice veggie O sea que es vegana Baja en grasa, baja en sodio Baja en colesterol Perfecta Ella tiene una liga ahí de espagueti De pasta digo Voy a poner eso a ablandar Y me voy a poner a hacer la salsa de champiñones Miren Uy, miren como es Para esta receta también vamos a necesitar Portobelos, champiñones Y cebolla larga Una de mis metas este año es Aprender a cocinar vegano O sea no tan así condimentado Como cocinamos los dominicanos Sino que yo quiero implementar Lo que son los vegetales La fruta Aprender a cocinar así Con fruta y vegetales Porque realmente me está gustando Esto de implementar Cosas nuevas Que yo nunca había Implementado en mi vida Me encanta Me encanta Probar otras formas de comer Que no sean Fat Vamos a rociar aceite En spray Y ponemos la cebolla picada Ya que se doren Le echamos Ajo Que no me gusta que esto salta Ya los champiñones Y una vez Brecheros Vamos a dejar sofreír Los champiñones Y la cebolla larga Y cuando estén sofreídos Doraditos Le vamos a echar Le eché En ese caso Yo le eché Le eché de almendras Ella le eché Le eché vegetal Yo le eché dos tazas Le eché dos tazas Porque yo usé Más pasta que ella Cuando la salsa Estaba hirviendo Ella le eché Un poco de harina De avena Para que se espesara Un poco Ella dijo Que depende De que tan espesa Tú la quieres Así que yo le eché Un poquito Aquí está la salsa Uuuu Que amigo Vamos a mezclar Todo Uuuu Se supone que esto Tenía que ser Blanco No se supone Pero Como la salsa Blanca Toda quedó Quedó En modo sopa En modo sopita Como tiene mucho color No se distingue La pasta No se ven Los champiñones Casi Pero ahí está Un rico Sabrazo Ahora vamos El siguiente paso Vamos a sofreír Los portobelos Con un poco De ajo En un sartén Y listo Así quedó El almuerzo Le eché Un poco De parmesano Por arriba Y así quedó Llegó La verdad Está bueno Probemos los portobelos A ver A ver Un ajo Está muy bueno Brecheros Ya es hora Del snack Bueno A las 5 Pero faltan Como 15 minutos Y yo voy a hacer Un pan de banana En vez de hacer cena La cena Que yo tenía Pensada Hacer Voy a hacer mejor Este pan de banana Que ella hizo Porque nosotros La última comida Es a las 5 Y bebemos café Con una galletica Y esta es nuestra Última comida del día Entonces voy a hacer Este pan de banana Ahora Que ella hizo Yo la tenía Guardada Como que Ok La quiero tratar Que hasta el molde Compré Entonces mejor Voy a hacer eso Y la cena Lo dejo para otro día O Si Para otro día Y voy a hacer Este pan de banana Ahora Que es esto Que tengo en la cara Vamos al mambo Se me está yendo la luz Ok brecheros Aquí voy a mezclar Los ingredientes húmedos Y aquí los secos Entonces Los ingredientes secos Son Una taza De avena molida Media taza De cacao en polvo Oigan Este cacao huele Riquísimo Pero es amargo O sea Huele como a coco Así Dulce De esa que Que venden en Santo Domingo O no sé si La siguen vendiendo Yo me imagino Que sí Que es que La venden en una lata Y tú Se la echa Directamente a la leche Así mismo huele Solo que esto Es amargo Y eso trae recuerdos Yo no sé si a ustedes Les pasa también Que algunos olores Como que les traen recuerdos A mí sí Ok Media taza De harina de almendras Tengo que coger Ahí aquí Bueno Yo creo que queda Media taza Justo Y ahí media taza Una cucharadita De polvo de hornear Y una pizca de sal Ahí está Entonces Esto lo movemos Lo movemos bien Que todos los ingredientes Se hagan uno solo Wow Ese cacao huele Riquísimo Ok Entonces esto Lo ponemos a un lado Y ahora vamos Con los ingredientes húmedos Necesitamos cuatro bananas Súper maduras Estas no estaban Súper maduras Pero sí están maduras Ok Están bien maduras Pero no así Que a punto de bañarse Están bien Al punto Por poco boto la banana Por poco boto la banana Y pongo la cáscara ahí Esto lo machacamos bien Con el cubierto Ahí están las bananas Bien machacadas Cuatro bananas Una cucharada de mantequilla De maní Ella utilizó un huevo de linaza Pero yo voy a utilizar Un huevo normal Ahí está No estoy en hacer Ese huevo de linaza Ella utilizó media taza de miel de agave Yo voy a usar media taza de miel de abeja Una cucharada de aceite de coco Voy a tener que abrirlo Porque estaba cerrado Porque el otro se acabó Ay no Yo soy la peor persona Para abrir cosas Madre Madre Ayúdame a abrieto Yo no soy Esta es una de las cosas En la que yo no soy Nada buena Yo no tengo fuerza Bueno ya déjalo Ya lo abrí Una cucharada De aceite de coco Movemos bien Ahora vamos a juntar Los ingredientes secos Con los ingredientes números Bátelo 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 Quiebralo 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 Rampalo 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 Eso huele increíble Señores Ustedes no se imaginan Lo rico que huele Eso Vamos a engrasar El molde Con un poco De aceite de coco Echamos la mezcla Vamos a llevar esto Al horno De 20 a 25 minutos Por una temperatura De 350 grados Ahora le voy a poner Unas chispas De chocolate Por arriba Para que se derritan Ya que está caliente Miren lo que pasó Con el chocolate Se derritió Y lo metimos en la nevera Y se pegaron todas La peor decisión Así quedó señores Voy a esperar Que se enfríe Y más tarde La probamos Yummy Ya está Qué rico se ve Vamos a probarlo Miren como quedó Por dentro Oh my God Está muy bueno Está como blandito Dulce Se siente la banana El cacao Está bueno Brecheros Hasta aquí voy a dejar El video de hoy Espero que les haya gustado Este pastel Fue mi favorito Porque a mí me encanta La banana O sea yo le pongo banana A todo Y yo creo que ustedes Se han dado cuenta Ahí en este canal Ahorita tengo chocolate Espero que les haya gustado Este video De 24 horas comiendo Como Ale banana Ale Si estás viendo esto Soy tu fan De recetas Me encantan Tus recetas Aunque yo no sea vegana Pero me encantan Díganme otra vez En el video pasado De Pau Tips Les encantó El acai bowl El último plato Que yo hice Que era como Un plato de frutas Con granola Y todo eso Y en este Díganme Cuál fue su favorito Y bueno No se olviden De suscribirse A este canal Darle like A este video Si les gustó Activen la campanita De las notificaciones Para que YouTube Les avise Cada que suba Un nuevo video Síganme En mis redes sociales Y nos vemos En otro video Bye Chau